Seguimos con más de Puerto Rico Gana Oye, llegó el momento de la puerta del dinero Por 400 dólares Recibe el año nuevo renovado Mira, llegó el momento de transformar tu hogar Ahorrando en Rooms to Go No pagas intereses hasta febrero del 2026 En compra con tu tarjeta de Rooms to Go Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad De todo lo que necesitas En juegos de cuarto, sala, comedor, patio Y los cómodos reclinables Para más información visita a las tiendas Busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales O accede a la tienda online en roomstogo.pr Bueno, yo tengo aquí 20 llaves en su casa Yo creo que hoy todo el mundo juegue conmigo Mira, Quique, tengo 20 llaves Yo quiero que la señora de allá de Jaya La señora de Mayagüez El señor de Utuado El abuelito de Humacao De la 1 a la 20 Escojan un número ¿Cuál de usted entiende que Adolfo puso la llave ganadora En la puerta del dinero Que abre esta puerta Para que alguien se lleve los 400 dólares? Tengo varias personas aquí Tengo a Gregorio ¿Cómo estás, Gregorio? Muy bien, buena noche Bienvenido ¿Dónde nos visitan? De Pegabaja Pegabaja ¿Gregorio tiene el número ya? Sí ¿Cuál es? El 12 El 12 Vámonos con el 12, Gregorio Vámonos Vamos a abrir la puerta 400 dólares, Gregorio Buen número el 12 Buen número Y Y Ay, no, no es el 12 No, no pudo ser Mira Jiji aquí tiene en esta tarjeta El número Ay, 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 ay ¿Qué número será? El número que es ¿Lo viste? Ay, el número que es ¿Lo viste? Ay, el número que es En su casa jueguen Realmente yo hago esto Porque se me olvidó Chequearle el antes Pero Está ahí el número Tengo a Luz aquí Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿De dónde viene el Luz, mi amor? De Manatín De Manatín Luz Quiero felicitar a dos personas Sí, claro A mi hija Que está ahí sentada Ajá Ingrid Vázquez Y a Ada Rosario Que siempre lo ve Muy bien, muchas gracias Gracias y bendiciones para ella Y para usted Amén Mire Luz, ¿cuál es el número? Ocho El ocho Este que está aquí ¿Dijo el ocho? El ocho Vámonos con el ocho Viene Luz Son cuatrocientos, Ale Que se van Vamos a ver Dijo el ocho Y Dijo el ocho Y Y Dijo ¿Quién iba el ocho? Dijo el ocho ¿Qué pasó, Ale? Ay Ay Luz, no, este no es No ¿Quién la quiere cambiar? ¿Quién la quiere cambiar? ¿Quién la quiere cambiar? Gracias Mira En su casa Yo quiero que todo el mundo Apueste conmigo hoy ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Hay cuatrocientos dólares En mayo Y si da tiempo Voy a hacer una llamada telefónica Venga para acá Vámonos Jessica, bienvenida Hola ¿De dónde viene Jessica? De Yabucoa De Yabucoa Mire Jessica Que me dijeron que quería venir para acá Claro que sí Muy bien Jessica ¿Cuál es el número? El trece El trece Vámonos con el trece Ahora fue Vámonos con el trece Ahora fue Ahora fue Se van cuatrocientos dólares Ay, el confeti está listo Vamos a ver Cuatrocientos son buenos Para los regalos de Navidad Y Y Y Déjame ver Ay Ay, no es el trece No es el trece Gracias mi amor Pasa por allí Venga para acá mi panita Con mamá Michelle Michelle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien ¿Con quién anda? ¿Con el nene? Con el nene Bayron ¿Ese es el nene que se pasa aquí en Puerto Rico? ¿Gana? Papi, ¿estás bien? Sí, estoy bien ¿Cuántos años que tú tienes? Once todavía Once todavía Pero tú eres muy grande Para once años Cumpliré en marzo de veinticinco ¿Cómo? Que cumpliré en marzo de veinticinco ¿Cuánto va a cumplir? Doce 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 ¿Y andas con papá? Sí Y me acuerdo de ti Porque la última vez me dijiste Que querías algo para tu papá Y ya veo que Que es realidad, ¿verdad? Estoy bien contento por eso, papi Ahí está papá ¿Dónde está papá? Papá Ahí está papá Mira papá ahí ¿Qué fue lo que tú ¿Qué fue lo que tú querías de regalo? Que le pusieron una prótesis ¿Qué qué? Que le pusieron una prótesis Una prótesis, papá Y veo que tiene la prótesis ya papá Mira qué lindo Eso fue lo que él me pidió la otra vez Y mira Ya papá tiene la primera prótesis Gracias Michelle, qué bueno Qué bueno que pudieron realizar lo de la prótesis Porque él estaba Él lo que quería era eso, ¿verdad? Eso era lo que él quería Muy bien Estoy bien contento con ustedes Michelle, ¿cuál es el número? La quince La quince Vámonos con la quince Vámonos con la quince Vámonos con la quince Se van cuatrocientos dólares La Michelle viene La quince Y Y Ay, no pudo ser Michelle Gracias Michelle Pasa por ahí Mira papi, ven acá ¿Tú quieres una llave para ti? Sí Ok, pero hay un problema Que como eran dos Ya yo le di la llave a ella Tú te la tienes que ganar Tienes que bailar ¿Te atreves? Vale Ok, ven acá Esto se llama Es que yo juego todo Que yo bailo todos los días El de manía ¿Sabes cuál es? No Pero dale, ok Lo hacemos Vamos para encima Vamos a empezar a hallarlo Vamos a hacerlo La mano La pidenla para allí La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Y ahí le damos vuelta Ok ¿Ya lo sabes? Sí Ok, ¿ya lo cogiste? Sí Ok, vamos a hacerlo Y te doy una llave Vale Vale Maestro, suéltalo El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Ahí está Ahí está mi pana ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Stop! Este es un bailarín Eso, eh Mira ¿Qué número tú quieres pa? ¿Cuál? La once La once Vamos con la once Vamos con la once papi Ahora sí Vamos con la once ¡Dale! Se van los cuatrocientos Ahora sí ¡Ay! ¡Y! ¡Y! ¡Ay! No pudo ser No fue la once Pero la estamos pasando bien Chócala ahí Dale con mamá ¡Qué lindo! Mira Vamos con su nombre Yadieli 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 ¿Tú eres la La última participante? ¿Cuál es el número? La dieciséis Dieciséis Vámonos con la dieciséis Vámonos con la dieciséis Venga para acá Buen número Buena suerte Buen número Vamos a ver si se va ahora Y Cuatrocientos Y ¡No! Quiero regalar esto Llámela mismo Seis cuatro uno Veintiuno Siete ocho Viene la primera llamada Seis cuatro uno Veintiuno Siete ocho Seis cuatro uno Veintiuno Siete ocho Primera llamada Hello Hello Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Iris Castro Mili Iris 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 Castro ¿De qué pueblo? De Calle De Calle Iris Ajá ¿Usted estaba allá ahí? Porque estaba intentando entrar Sí, ay bendito Un montón de veces La primera vez Iris Ajá ¿Cuál es la llave Que abre la puerta Para que te lleve Cuatrocientos dólares Iris Mira las llaves Que me quedan Ajá ¿La estás viendo? Sí ¿Qué número tú quieres? Este La catorce ¿La catorce? Ajá Vámonos con la catorce Para nuestra amiga Por vía teléfono Vamos a ver la catorce Cuatrocientos dólares Y Y No No es la catorce Gracias Iris Ok, gracias Próxima llamada Viene que estoy loco hoy Viene próxima llamada Seis cuatro uno Veintiuno siete ocho Quiero que se vayan Los cuatrocientos De la puerta del dinero Seis cuatro uno Veintiuno siete ocho Viene vamos arriba Hello Hello Sí, ¿Quién me habla? Zuleika 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 Ajá Zuleika, ¿Usted de qué pueblo? De Utuado De Utuado De Utuado Zuleika Me quedan poquitas llaves Eh, director, mire Vamos a acercarle ahí la llave Para que ella vea De la que queda Zuleika ¿Cuál usted entiende que es Para que se lleve los cuatrocientos dólares Para Utuado? De la que se lleve los cuatrocientos dólares Para que se lleve los cuatrocientos dólares Álex Y Y Y Y Y No Otra llamada más Viene, gracias Zuleika Otra llamada más Ay, ay, ay Seis cuatro uno Veintiuno siete ocho Seis cuatro uno Veintiuno siete ocho Se van Se va, se va, se va Seis cuatro uno Veintiuno siete ocho Viene, vamos arriba Hello Sí, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Yajaira Yajaira, ¿De qué pueblo me está llamando? De Morovi De Morovi Yajaira, ¿Quedan menos llaves aquí? Yajaira Dame la diez La diez La diez Sí Es la que quiere Vámonos con la diez Vámonos con la diez Para mi amiga de Morovi Se van cuatrocientos dólares Gracias a El arreglador lo quiere regalar hoy todo Vamos a ver con la diez Y Y No No es la diez Última llamada Gracias mi amiga Última llamada Viene Seis cuatro uno Veintiuno siete ocho Vamos allá Última Llamada Ya quedan poquitas llaves Cuatrocientos dólares En juego Vienen Hello Sí Ajá Cuatro Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Habla con Liraida ¿Miraida? Liraida ¿Iraida ¿De qué pueblo? De Cagua De Cagua ¿Iraida? Tengo cuatrocientos dólares Gracias a nuestra buena gente De Room to Go El que abra la puerta El que abra la puerta Que ya ve mi amor Última llamada Y esto se acabó Ya Ok mi amor La dieciocho Vamos a ver ¿La qué? Dieciocho La dieciocho La dieciocho dijo Vamos con la dieciocho ¿Con quién está ahí ¿Con quién está ahí Liraida? Estoy con mi abuelita ¿Con quién? La preciosa Con mi abuelita De la preciosa ¿Cómo se llama ella? Nilda Nilda se llama Entró Cuatrocientos dólares En juego Gracias a Room to Go Alex Cuatrocientos dólares A la una Cuatrocientos dólares A la dos Cuatrocientos dólares Y ¡Sí! Última llamada Mira Era la dieciocho ¡Sí! ¡Sí! Era la dieciocho Mira Era la dieciocho Yo también mi amor Mira No enganche No enganche Quédate ahí en línea No Claro que no Ni loca Ni loca Muchas felicidades mi amor Qué bueno Oye Adolfo Mira la última llamada Ya no iba a ver ninguna La número dieciocho Era Exacto No iba a haber llamadas Pero bueno Queremos agradecer Quería hacerle algo diferente Que entran las llamadas Y eso hoy Y está bueno Porque mira se lo llevaron Queremos saludar A todos los A todos los Aospiciadores Que la van a sin ellos Imposible hacer esto Claro que sí Ellos son el pilar Para poder nosotros Hacer esto a diario Gracias a todos Nuestros auspiciadores Que creyeron en nosotros Desde el primer día Así que muchas gracias A todos los Aospiciadores Adolfo Yo veo un juego ahora Que se llama Apuesta Quiz Yo tengo 5 preguntas Y yo les voy a regalar 200 dólares Y ellos van a apostar Por cada pregunta 40 Si contestas correcto Yo les devuelvo Los 40 para atrás ¿Están preparados? Quiero que te lo devuelvan Que me lo devuelvan Sí, sí, sí Señoras y señores Gracias a nuestra buena gente De Direct TV Óyeme Mira Esta Navidad Regálate el mejor Entretenimiento En oferta Llama ahora Al 787-620-5220 Suscríbete a Direct TV En cualquiera De los planes Combo Y llévate una Vanilla E-Gift Visa De 50 dólares Luego de instalado Y activado Del servicio De Direct TV Disfruta del mejor Entretenimiento Con la oferta Navideña Del 13 Al 19 de diciembre Llamando ahora A Direct TV 787-620-5220 Aprovecha Y pregunta Por la oferta Sin contrato Direct TV Nuestro enfoque Tu entretenimiento Suscríbete Suscríbete Y llévate una Vanilla Aquí Visa De 50 dólares Llama hoy Al 787-620-5220 Bien fácil Llama hoy Al 787-620-5220 Y disfruta De Direct TV Bueno chicos Carlos Buenas noches Al micrófono ¿Cómo estás? Gracias a Dios ¿Con quién andas? Con mi papá Ah, Jesús Papá José ¿Cómo estás? Gracias a Dios Muy bien Ustedes vienen ¿De qué pueblo? San Germán Parcelas Minillas ¿De San Germán ¿De dónde? De las parcelas Minillas De las parcelas Minillas Mire José Y Carlos Yo tengo Este juego está chévere Porque antes de empezar Yo le voy a regalar 200 dólares Ahora Yo tengo 5 preguntas Y por cada pregunta Ustedes tienen que apostar De su dinero 40 pesos Si la contestan correcta Yo le devuelvo Los 40 pesos para atrás Si no la contestan correcta Se la lleva Pepe hoy ¿Está bien? Carlos Apuéstate 40 papi Claro que sí Vamos allá Para San Germán ¿Y andan? ¿Quién más anda De San Germán por ahí? Mi mamá Que está por allá arriba Y el chofer Y el chofer Muy bien Francisco Francisco Por 40 pesos Primera pregunta Apuesta Quiz Dice así ¿Quiénes eran Los protagonistas Del clásico programa De comedia puertorriqueña En casa de Juan Mayuiui A Norma Candale Y Víctor Alicea B Juan Manuel Lebrón Y a Huilda Carbia C Tomi Muñiz Y Gladys Rodríguez Silencio total Eso es para atrás Eso es para atrás Un poquito La letra B En Telemundo La letra B La letra B Juan Manuel Lebrón Y a Huilda Carbia Carbia La letra B Él dice que la B Y eso es Correcto Le devuelvo los 40 Para atrás Estamos bien Ok José le toca a usted Apuestar 40 Póngame acá Que vamos para la otra pregunta Vamos allá Próxima Pregunta puesta quiz ¿En qué año Estrenó la serie Mandalorian En Estados Unidos A 2018 B 2019 C 2020 La B La B Carlos ¿Tú Estás de acuerdo con eso Que la B Creo que no Habla ahí con tu papá Dígale Enventen algo No sé Y ahora Digo yo no sé Si es la B Ni la C Ni la A Son ustedes Pero La letra B Vámonos La letra B Vámonos 2019 Y eso es Correcto Le devuelvo los chavos Para atrás Muy bien Carlos Apuesta 40 Más para la próxima Pregunta Viene Vámonos ¿Cuántas Temporadas Tiene la serie Turca Soku Koku A 4 B 6 C 7 Pepe habla turco ¿Cómo se dice Pepe? Yo Entiendo que es Soku Así mismo Así mismo Soku Carlos La A La B O la C Vamos con la C La C Él dice que es 7 Y eso es Incorrecto No puedo ser Quito 40 Apuesta en 40 Más José Viene Son pape Eso chavo Viene Próxima Pregunta En qué país Se filmó La película El último Paradiso 2021 A Italia B Francia C Portugal Francia Papá dice que es Francia Que es la B Y eso es No Italia Último Paradiso Vamos con la próxima En qué serie Apuésteme 40 Don José Carlos Ah que son los chavos de Carlos Esos son los tuyos Los otros que quedan De tu país Ok En qué serie En qué serie De cortometraje Se basó La famosa película The Little Rascals 1994 A The Barring Trap B Argan C Problem child Letter A Letter B Or letter C La letra A What? La letra Letter A Are you sure? Sure? Yeah Letter A What? A I didn't say What did you say? Letra A Letra A Letter A E Incorrect Ah Era la B Y se acabó esto Vamos a ver cuánto se llevaron para San Germán 20 40 60 80 Le damos 100 billetes Para que se vayan para allá para San Germán ¿Qué pasó? 100 pesos Gracias Nosotros vamos a una pausa Vengo allá Vengo con el Open Talent Show Por 10 mil dólares Vengo allá Este Puerto Rico gana Puerto Rico gana Gana Diversión pa'l pueblo Diversión pa'l Diversión pa'l Diversión pa'l Diversión pa'l Diversión pa'l Diversión pa'l